Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, tenemos un nuevo video para ustedes con todo lo que tienen que saber del nuevo Chevrolet Captiva Turbo, una SUV que ya está en nuestra región, pero antes de darles todos los detalles quiero recordarles que se suscriban al canal de YouTube para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, ahora sí empecemos. El Captiva es una SUV que apareció por primera vez en 2006, es decir, estamos hablando de un modelo relativamente nuevo para la marca del Corbatin y que ha llegado este año a la región con un facelift bastante interesante. Este modelo es producido en China gracias a la alianza entre Zyke y General Motors y es la actualización del Captiva Turbo que teníamos en Sudamérica desde hace ya algunos años. En cuanto a los cambios en el exterior, estos son muy sutiles, pero que marcan una importante diferencia respecto a su predecesor. Lo más visible es el nuevo frontal, con una parrilla de mayor tamaño y acabados en negro brillante, y luces de urnas LED horizontales ubicadas en posición superior, unidas por una tira cromada. Los faros principales están empotrados en el bumper y asimismo ahora llevará rines diamantados de 18 pulgadas. La gran novedad en este nuevo Captiva es la pantalla táctil vertical de 10.4 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, que reemplaza a la ya antigua pantalla táctil de 8 pulgadas. Por ello es que ahora las salidas de áreas centrales van a los lados de la pantalla y los controles de la climatización ahora operan desde el centro multimedia. Otro elemento nuevo es el cuadro de información 100% digital, además para mejorar el confort interior de este SUV, por cierto bastante amplio y con opción de 5 o 7 asientos, también se adiciona un techo panorámico retráctil. Este vehículo llega con un motor de turbo de 1.5 litros, que entrega 144 caballos de potencia y 184 libras-pie de torque. Está acoplado a una caja CVT que lleva el poder en el eje delantero. En materia de seguridad tenemos frenos ABS, control de estabilidad, cámara de reversa, asistente de ascenso en pendientes, 4 airbags. En cuanto a rivales podríamos mencionar a varios modelos, ya que esta SUV al ser de 5 o 7 asientos participa en dos segmentos, pero tanto por sus dimensiones como por sus especificaciones, está más cerca de crossovers como el Nissan X-Trail y el Volkswagen T1, entre otros. El nuevo Captiva Turbo 2022 se presentó este año en países como México y Guatemala, y aún estamos a la espera en Sudamérica de que arribe esta actualización con su pantalla de 10.4 pulgadas. Todo hace indicar que eso será pronto y que los primeros países en recibir al nuevo Captiva serán Ecuador, Colombia, Chile y Perú. En México el precio de esta Captiva parte en 21.400 dólares y en Guatemala empieza en 23.000 dólares. Antes de finalizar con el vídeo queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales. Un abrazo para Víctor Lizama y para César Carranza y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí amigos hemos llegado al final de este vídeo con todo lo que tienen que saber del nuevo Chevrolet Captiva Turbo 2022. Un modelo que esperemos llegue pronto a Perú y a los demás países del continente. Ahora quiero plantearles un reto. ¿Qué creen que falta por mejorar en esta SUV de tres filas de asientos? Me lo dejan saber en los comentarios. Me despido, no sin antes recordarle y suscribirse al canal de YouTube para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices. Hasta luego amigos.